Son los últimos dos vuelos que llegan a Guatemala de migrantes deportados desde Estados Unidos bajo el título 42 de expulsión inmediata. Un total de 257 personas llegaron al país en vuelos procedentes de Luisiana, entre ellos 73 menores de edad. Estados Unidos utilizó desde marzo de 2021 y hasta este jueves un total de 541 vuelos para retornar a los más de 60.000 guatemaltecos a su país de origen. Con la pérdida de vigencia del título 42, la seguridad migratoria de Estados Unidos será regida por la medida tradicional migratoria que impone castigos más severos, como apertura de juicio penal por ingresar de forma irregular al país norteamericano. Además, Estados Unidos anunció la creación de centros de procesamiento de migrantes en Guatemala y Colombia para reducir la llegada de migrantes a su frontera con México después del fin del título 42. Según los expertos, cada año unos 300.000 guatemaltecos intentan emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y también para huir de la pobreza y violencia que azota al país centroamericano, según estimaciones de expertos.